Hola amigos de Youtube. En este video les mostraré la forma de capturar a Zangus y Seviper en Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alza. Empezaremos primero con Zangus. Este Pokémon solo se le puede capturar en Pokémon Rubio Mega. Zangus solo aparece en la ruta 114, cerca del pueblo Pardal. Es el único lugar donde se le puede encontrar. Las posibilidades de poder encontrarlo es de 19%, por lo que será fácil encontrarlo. Lo podemos encontrar al nivel 17, y al nivel 19. Su ratio de captura es de 90, por lo que será fácil capturarlo. Ya dicho todo esto, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Ahora mencionaré las estadísticas en las que más se destaca Zangus. Se destaca más en sus PS, o sea en sus puntos de vida. Ataque normal, y en su velocidad. La verdad es un buen Pokémon tipo normal. Y esta fue la forma de capturar a Zangus. Ahora en esta ocasión capturaremos a Seviper. Este Pokémon solo aparece en Pokémon Zafiro Alza. Al igual que Zangus también lo podemos encontrar en la ruta 114, cerca del pueblo Pardal. Serán las mismas posibilidades de aparición, y lo encontraremos al nivel 17, hasta el nivel 19. Su ratio de captura es de 90, por lo que será fácil capturarlo. Ya dicho todo esto, comencemos. ¡Gracias! 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 Ahora mencionaré las estadísticas de Seviper. Se destaca más en sus PS, o sea en sus puntos de vida. Ataque normal, ataque especial, y en su velocidad. La verdad es un buen Pokémon tipo veneno. Y bueno gente, esto ha sido todo por el momento. Un saludo a todos ustedes, y hasta otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!